Como todos los años, la luz subirá el 1 de enero, aunque el aumento se moderará hasta el 2,3%, alejando así lo que ya los ciudadanos han denominado el tarifazo, que amenazaba con un incremento del 11% tras la subasta eléctrica que tuvo lugar la semana pasada. Presionado por el clamor social contra esta nueva y disparatada subida, el Gobierno ha decidido moderar el aumento vía decreto ley, aprobando un aumento del 1,4% para la parte liberalizada del recibo y de otro 0,9% para el tramo regulado. En conjunto, un aumento del 2,3% que deberán afrontar los consumidores. Como reconoció este viernes el presidente Mariano Rajoy, el conflicto eléctrico ha sido el tema más complicado al que se ha enfrentado hasta ahora su Gobierno y que le ha llevado finalmente a intervenir los precios cuando estos se han disparado. La contestación social y política que ha levantado el anuncio del tarifazo ha forzado al Ejecutivo a optar por una fórmula transitoria y de urgencia de decretar la subida del primer trimestre de 2014. Y se da un plazo de tres meses para encontrar un método definitivo que sirva para calcular la tarifa a partir de abril del próximo año. Esta es una decisión inédita desde la liberalización completa del sector en 2009. El Gobierno ha utilizado el decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes para fijar este aumento, lo que en la práctica supone la intervención de los precios de la energía. Conocedor de que esta situación no se puede prolongar en el tiempo porque ni la regulación nacional ni la comunitaria lo permiten, el Ministerio de Industria se ha comprometido a buscar otro mecanismo que sustituya al actual de subasta, cesur en función de precios de futuros y en lo que participan eléctricas y agentes financieros y cuya anulación el pasado día 19 desató el conflicto. Así, para cubrirse legalmente en esta intervención, el Gobierno ha optado por hacer suya la propuesta de subida más moderada de las dos que le ofrecía la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, la del 1,4% en el tramo liberalizado del recibo que toma como referencia los precios de la energía del último semestre de 2013, frente al aumento del 2,9% que usaba el último trimestre. Tras este parche, ya la espera de conocer el nuevo método para fijar la tarifa del último recurso a la que están acogidos más de 16 millones de usuarios. El consumidor seguirá sin saber qué le deparará el recibo de la luz en 2014. Los precedentes no son nada alentadones. Con el incremento de enero, la luz habrá subido cerca del 10% nueve meses tras las revisiones que tuvieron lugar en octubre.